¿No presenta problemas legales? ¿Cómo es que ponen a ver si ustedes van a ver? Pues por supuesto no presenta ningún problema legal, todo se ha hecho conforme a la legalidad, por eso tenemos además a los profesionales de nuestro ayuntamiento con los nuestros servicios de intervención y de contratación y al servicio de secretaría municipales que velan por esa circunstancia y bueno, ellos podrán opinar o considerar lo que sea, pero nada se ha hecho al margen de la legalidad ni rayaron la legalidad como han dicho, por supuesto que no, está todo justificado y de hecho en cuanto acabe el informe que ellos nos han solicitado información al respecto y en cuanto acabe todos los festejos y todas las actuaciones programadas para la Navidad se le dará buena cuenta de información a la oposición al respecto para demostrar precisamente que esas aportaciones y esas afirmaciones que dicen no solo son validas sino que además atentan realmente contra la verdad. Una cuestión, pero yo por ejemplo, como explica usted que si yo monto una churrería en espacio público yo tengo que pagar a la próxima tasa, en este caso no solo eso sino que de algún modo creo que el ayuntamiento participa en la prestación con los servicios de energía y algo y eso. No, eso no es correcto, lo que se ha hecho es que efectivamente no se les ha exigido el pago de esa tasa como se hace habitualmente en otras ferias y mercados en esta ciudad, es decir, no es una excepción que se haya hecho en esta ocasión en concreto sino que para argumentar precisamente esa ocupación y demás se les ha exigido como una parte que digamos sería la posibilidad de aportación que ha hecho el ayuntamiento. También quería decir en este sentido que en referencia precisamente al proceso que usted me comenta también la oposición ha hecho una serie de manifestaciones y afirmaciones que tampoco son ciertas. Lo único que ha habido en la caseta de la churrería ha sido un accidente laboral como el que puede ocurrir en cualquier sitio y que estoy segura que si hubiera producido en cualquier otra churrería o establecimiento de nuestra ciudad que no hubiera estado situado en el paseo de la Navidad y en concreto en la calle Real ni siquiera ustedes se lo habrían recogido y mencionado en sus noticieros. Es simplemente un accidente relatoral. Perdón, perdón. Normalmente reflejamos casi todo. ¿Cuándo ha habido humo en la calle del acueducto porque se quemó una servidora no había hablado en mí? Bueno, quiero decir, no habría tenido la relevancia que ha tenido en esta ocasión y sobre todo... No estamos así. No está haciendo declaraciones que nos afectan. Bueno, yo estoy haciendo declaraciones y luego usted si quiere me pregunta sobre esas declaraciones, si le hace el favor. Yo estoy diciendo que no la habría recogido con la relevancia y la importancia que se le ha dado y a lo mejor ni siquiera habría salido y sé que hay sitios en donde ha pasado un accidente similar y no se han recogido en presa. Revisen ustedes esas actuaciones y me reafirmo porque es así. No digo que todas ellas, pero sí algunas de ellas. Eso por un lado es un accidente laboral y de hecho lo que se está haciendo ahora mismo es revisando si todos los permisos y todas las instalaciones están coordinadas y acordes con lo que prescriben las normas para que en su caso, si cumple de esa manera, el establecimiento pueda ser reabierto en las próximas horas y así es. Por lo tanto, el Ayuntamiento contempla que la churrería pueda abrir de aquí al domingo.